Es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG, soy Astrid Ábalos, desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. Tras las fuertes lluvias registradas durante este martes en varias partes del territorio salvadoreño, el Ministerio del Medio Ambiente informó sobre una nueva onda tropical que se acerca y que afectará al país en los próximos días. Según la institución, la onda tropical se estaría situando sobre Nicaragua y el miércoles comenzaría a tener influencia sobre el territorio salvadoreño, provocando lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad. Las autoridades también indicaron que existe una amenaza alta de deslizamientos en la cordillera del Bálsamo, en los municipios de San Isabel y Suatán, Sonsonate, Pachimalco, Rosario de Mora, San Salvador y el tramo de la carretera litoral entre la Libertad y Teotepeque. Producto de las lluvias, también existe probabilidad de inundaciones urbanas en el área metropolitana de San Salvador y sus alrededores por el colapso de la red de drenaje, situación que produciría tráfico lento en varios puntos de la ciudad. La nueva directora del Instituto de la Juventud, Marcela Pineda, presentó una denuncia ante la Corte de Cuentas por irregularidades encontradas tras las auditorías internas realizadas a la institución durante la administración anterior. Bueno, el primero que es un convenio con CONAMIPE, en este tipo de irregularidades se entregan los fondos y no tenemos ningún medio de verificación de cómo se distribuyeron o cómo se ejecutaron estos fondos. La segunda irregularidad es que no tuvimos acceso a las bodegas, la auditoría refleja que no tenemos por lo menos hasta el momento conciencia o conocimiento de qué tenemos en las bodegas o qué tuvimos, entonces eso es preocupante porque no sabemos con qué recursos contamos. Y el tercero, en específico con el proyecto Jóvenes con Todo, que tiene que ver con el pago de los beneficios sociales y la nómina. Una de las cosas irregulares que tenemos de esa auditoría es que no tuvimos el auditor de la gestión pasada, no tuvo acceso a poder conocer los procedimientos de contratación, no sabemos si las personas que fueron contratadas con este programa cumplían los requisitos, lo cual es súper grave, ¿por qué? Porque estamos trabajando con la juventud. Una persona que no esté capacitada para el abortaje integral de la juventud no puede seguir dentro de la institución. Pineda solicitó a la Corte de Cuentas un examen especial al programa Jóvenes con Todo y uno de Auditoría para el Estado Financiero y las actuaciones del INJUVE. A pesar de las irregularidades, la funcionaria aseguró que ningún programa será eliminado, sino que estos se evaluarán y se determinará si necesitan mejorarse o modificarse para su óptimo funcionamiento. JV Muñoz, anterior directora del INJUVE, convocó a una conferencia de prensa este próximo miércoles 10 de julio para dar su posición ante las acusaciones sobre su gestión en la institución. El ministro de la Defensa Nacional, René Merino, explicó cómo sería el proceso de reclutamiento con el que la Fuerza Armada pretende agregar mil elementos más a las tareas de seguridad contempladas en las próximas fases del Plan Control Territorial que ejecuta el gobierno. A finales de julio se van a pasar ya a servicio activo 2.000 soldados que están en este momento en el adiestramiento regular. O sea, reclutamos hace 15 semanas. Hace 15 semanas ellos ingresaron dentro de la planificación regular de nosotros al servicio militar obligatorio, o sea, al adiestramiento. Terminan a finales de julio y ellos pasan ya como soldados regulares y los que ya cumplieron el tiempo de estar adentro de la institución salen como reserva. Entonces, paralelamente a que estamos reclutando normal, ahora vamos a llamar a esas reservas para que se integren al plan. Entonces, eso es lo que va a estar sucediendo. Merido detalló que desde la firma de los acuerdos de paz en 1992 nunca se ha requerido hacer reclutamiento obligatorio y que este tampoco será necesario para incorporar los nuevos elementos. Donald Trump lanzó duras críticas al embajador británico en Estados Unidos calificándolo de chiflado, estúpido e imbécil, pomposo. Esto después de que se filtraran una serie de documentos donde el diplomático calificaba al gobierno de Trump como disfuncional e inepto. El presidente aseguró que no trataría más con el embajador y aseguró que éste debería hablar solo de su país y de la fallida negociación del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, aseguró tener completa fe en su embajador y consideró totalmente inaceptables los cables diplomáticos filtrados. A pesar de la histórica relación entre Estados Unidos y Londres, Donald Trump ha provocado diversas tensiones entre ambos mediante continuos ataques a May y varios políticos de gran importancia en el Reino Unido, entre ellos el alcalde londinense, Psaki Khan. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más noticias. Feliz noche.